Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar un poquito de literatura de fantasía. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de literatura fantástica y esto podría titularse un poco fantasía para principiantes o por dónde empezar a leer literatura de fantasía. Ya sabéis que yo no soy ninguna autoridad en esta materia porque no he leído mucha literatura de fantasía pero sí que soy una lectora reciente de fantasía y es que si bien yo no había leído prácticamente nada de fantasía salvo la saga Harry Potter, a raíz de hacerme con el canal y de ver recomendaciones en otros canales es un género que he empezado a tocar cada vez más y que cada vez me gusta más. Entonces no puedo hablar profundamente de lecturas en fantasía pero sí puedo recomendaros o daros algunos tips que a mí me han servido para empezar a leer este género y que espero que a vosotros os sirvan también. En primer lugar me gustaría agradecerle a dos personas el que yo hoy por hoy lea este género. Una es Brandon Sanderson, sin sus libros probablemente nunca hubiera empezado a leer fantasía y otra es Ana González Duque, sin su canal probablemente tampoco hubiera empezado a leer fantasía. Os recomiendo mucho el canal de Ana si queréis empezar con este género. Es verdad que ya no sube contenido pero tenéis sus vídeos y hay muchísimas recomendaciones y muchísimos trucos para empezar a leer este género y es muy interesante ver a Ana y escucharla porque ella puede hablar de la literatura de fantasía tanto de la perspectiva del lector como de la perspectiva del escritor y eso es algo que hace sus recomendaciones tremendamente interesantes. Os voy a traer hoy cinco truquillos para empezar a leer este género y el primero es que no os vayáis a libros muy largos. Es verdad que los grandes libros de fantasía suelen ser muy largos, abrumadoramente largos pero también hay libros cortos, historias cortitas que no son excesivamente largas y que os pueden hacer introduciros en este género poco a poco. En ese sentido me gustaría recomendaros el libro La Sociedad de la Libélula de Ana González Duque. Lo leí el año pasado y me gustó muchísimo. Es un libro precioso, con un sistema de magia muy rico, con unos personajes muy chulos y no por ser un libro corto tiene menos calidad o está menos elaborado. Ya os digo, el mundo fantástico, el sistema de magia, la geografía... La verdad es que es un libro que me encantó, que se devora en un fin de semana y que os recomiendo muchísimo. Y también me gustaría haceros otras dos recomendaciones. Está muy bien, uno es El Atelier de los Sombreros de Magia y es que este manga, ¿qué os puede durar cada volumen? Nada, nada, si es que esto dura media hora, os lo leéis de media hora y os engancha, os da ganas de seguir con el siguiente. Ya sabéis que lo he recomendado aquí mil veces y me parece una opción genial si vais a empezar con el género. Y otro libro también que me gustaría recomendaros es El Último de los Taurin de Cristina García Trufero. También es una historia que la vais a leer en una horita, una horita y media y merece muchísimo la pena y puede estar muy bien para empezar con el género y que a partir de ahí os vaya picando la curiosidad. El siguiente consejo va un poco al hilo de algo que a mí me agobia mucho de la literatura de fantasía y es el hecho de que yo soy una lectora de fantasía muy mala y muy perezosa. Entonces, hacerme con toda una geografía, nombres de raza, un sistema de magia, todo distinto es algo que me agota y me agobia mucho como lectora. Entonces, es muy difícil para mí meterme con libros muy complicados en ese sentido. Así que si os agobia mucho todo esto, yo os recomiendo que os vayáis a historias de fantasía pero que estén ambientadas en la Tierra. Por ejemplo, la saga Recorners de Brandon Sanderson. Ya sabéis que estos tres libros me gustaron muchísimo. Tienen una ambientación, cada uno de ellos, de 10. Este es el tercero, que es Calamity. Las ambientaciones son una maravilla, pero estar ambientados en la Tierra. En una Tierra dentro de muchísimos años, donde han sucedido una serie de cosas y ya la Tierra no se parece demasiado a la Tierra, pero al final son humanos, es la Tierra y te olvidas un poco de todos esos datos tan abrumadores que algunas veces hay en las novelas de fantasía. No por ello la ambientación es peor, la ambientación es de 10. Este libro es que casi puedes verlo y de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena. El siguiente consejo también va un poco al hilo de la anterior. Y es que si las historias de fantasía como tal, así con mucha fantasía y con muchas cosas diferentes o distintas os agobian mucho, busquéis libros de fantasía en el que el punto fuerte no esté tanto en la trama de fantasía, que esté bien elaborada o en la ambientación, sino en los personajes. Iros a libros que los personajes tengan mucho que decir más allá de la trama fantástica o de la ambientación o de la magia que pueda haber dentro de la historia. En este sentido me gustaría recomendaros la biología de Leip Verdugo de Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, este es el segundo. Es una novela, es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Tiene un sistema de magia chulísimo, una geografía nueva, nombres distintos, pero al final el fuerte de esta novela yo creo que son los personajes. Es una novela coral, muy bien hecha en este sentido, porque todos los personajes tienen algo que decir y tienen una historia propia, muy interesante, que se va desarrollando a lo largo de los libros. Ese es el fuerte precisamente de la novela para mí, los personajes, esa personalidad tan maravillosa que tienen, cómo empastan todos los miembros de la banda, cómo en cada capítulo te enamoras de uno de ellos y al final yo creo que del libro es imposible escoger a uno porque todos son entrañables y todos te dejan un recuerdo maravilloso. Esta biología os la recomiendo muchísimo. El cuarto consejo es que busquéis apoyo en una serie o en una película que ya hayáis visto y os resulte interesante. A ver, a lo mejor os da pereza meteros con la historia en el papel, pero si habéis visto previamente la serie o la película, eso puede ayudaros de alguna manera a haceros con el libro y meteros mejor en la trama. A mí me pasó con Juego de Tronos, nunca pensé que iba a leerme Juego de Tronos, ya sabéis que yo no me he leído la saga entera, pero me he leído como tres libros y eso ya es mucho viniendo de mí porque además son tochos, pero es que después de ver la serie no me quedó más remedio que empezarme a leer los libros porque si la adaptación es buena, el libro probablemente sea mejor porque el libro siempre es mejor que la adaptación. En ese sentido, os recomiendo también El Castillo Ambulante. Yo ya estaba enamorada del Mago Howl, de Calcifer y de todos los personajes porque he visto la película de Miyazaki mil veces y cuando se reeditó el libro me lancé a ponerle cabeza porque es que sabía que tenía que leer esta historia porque ya me encantaba la película e intuía que el libro iba a ser muchísimo mejor. Y el último consejo que os doy es un consejo un poco extraño viniendo de mí porque ya sabéis que no me van mucho ni las sagas ni las trilogías, pero en este caso sí que os recomiendo leer sagas. Si no os va mucho el género, probablemente leáis un libro, lo dejéis pasar y ya no volváis a él, pero si os metéis con una saga, si el primer libro os engancha, será más fácil seguir. En ese sentido, os recomiendo la saga Harry Potter. Es todo un clásico de la literatura de fantasía y además los libros están muy bien pensados en el sentido de que los primeros son más cortitos y a medida que se complica la trama, los libros van aumentando en volumen de páginas. Así que podéis empezar con los primeros que son bastante cortitos e ir siguiendo porque la trama os va a enganchar seguro. También os recomiendo la saga de Alcatraz de Brandon Sanderson, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que es súper divertida y son libros muy cortitos y pasar de uno a otro es facilísimo y como la trama engancha, también seguramente es una buena opción para empezar a leer fantasía. Y si no queréis una saga tan larga, os recomiendo las trilogías, por ejemplo esta de las guerras del loto, esta es la primera parte de Tormenta, que me encantó. Y ya os digo, tal y como termina este libro, es que hay que seguir leyendo el siguiente porque es que es inevitable, uno te lleva a otro porque son buenísimos. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lectoras. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!